En Morelia, Emilio Chuaifet, Secretario de Educación Pública, anunció importantes acciones dentro del Programa Extraordinario Educación y Cultura para la Prosperidad, uno de los cinco ejes anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto para impulsar el desarrollo económico y social del Estado. Es que hoy, al entregar esta escuela, en realidad estamos entregando 254 escuelas dignas del Estado de Michoacán, que el presidente Enrique Peña Nieto me ha ordenado comentarles, que este año vamos a construir 320 nuevas escuelas dignas en toda la equidad. El funcionario federal anunció también cursos para alfabetizar a más de 15 mil michoacanos, la creación de una biblioteca con talleres de lectura y escritura en Apatzingán, que operará el Fondo de Cultura Económica, dotación de lentes a más de 60 mil niños dentro del programa Ver Bien para Aprender Mejor y extensión de la cobertura en los niveles de educación media superior y superior. El secretario de Educación dio a conocer el presupuesto extraordinario para el sector educativo en Michoacán. En total, señor gobernador, la inversión en cultura en Michoacán será, disponiéndolo así el señor presidente de la República, un poco más de 420 millones de pesos. En reunión con autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, destacó algunos de los beneficios para los maestros que contempla la reforma educativa. ¿Cuánta gente está cumpliendo la reforma educativa en México? La inmensa, inmensa, inmensa mayoría de los maestros. Entonces no hay ningún fundamento para pensar qué pasará si no se cumple con la reforma. La reforma se está cumpliendo y va avanzando. Integrantes de la sección 18 de la CENTE intentaron entrar por la fuerza al Centro de Investigaciones Arte y Cultura, donde se realizó la reunión del secretario de Educación con autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como el evento había terminado, los inconformes fueron al estacionamiento y agredieron a los vehículos de la caravana que acompaña al secretario de Educación. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.